Como parte del proyecto de regeneración rural a través de estrategias sistémicas a partir del patrimonio, en Salento Quindío se desarrolló la actividad denominada La Marca en la Mente y en el Corazón, una actividad que busca mostrar la importancia para productores locales y operadores turísticos de la comunicación de marca. Quiero enviarle un saludo muy especial a la Federación de Municipios de Colombia, también a la Unión Europea por haber puesto sus ojos en este bello territorio. Desde acá, desde Salento, tenemos ahorita con el programa de ustedes, el proyecto de Ruritash, tenemos varios municipios dentro de los departamentos que pertenecemos al paisaje cultural cafetero de Colombia. De verdad que es maravilloso saber que nos están apoyando, saber que existe el estar con ustedes, con nosotros, porque sabemos que ni en lo público solo ni la población salentina sola puede ir en este proyecto. Hay esa sinergia, hay ese enamoramiento y esa congruencia entre los unos y los otros y vamos para adelante con diferentes proyectos en donde les vamos a mejorar la calidad de vida, en donde vamos a conservar el patrimonio, que es lo más importante dentro de nuestro hábitat. Estamos apuntando a ese desarrollo local, en donde Salento ha ido sufriendo una metamorfosis, digámoslo así, desde hace muchos años atrás, en donde cambió su economía. Ahora es turismo, ahora es conocido, referente a nivel nacional e internacional y de verdad que es orgullo de todos nosotros. Estamos muy felices de haber contado acá con personas como lo fueron Andrés y Alfredo, que nos impartieron este hermoso proyecto de desarrollo económico local, teniendo en cuenta que nosotros hacemos parte importante del PCC. Tema muy importante para el municipio, del cual también la alcaldesa, la doctora Beatriz Díaz Salazar, se encuentra muy feliz y orgullosa de que ustedes nos hayan escogido a nosotros como municipio de Salento para generar este desarrollo económico local que tanto necesitamos. Importante porque logramos alianzas y conocer nuevos comerciantes dentro del municipio, lo cual nos va a ayudar a equilibrar esa balanza y esa sinergia que se necesita dentro de los privados, los habitantes y la administración municipal para poder crear nuevas estrategias de desarrollo, para incentivar el empleo, la inversión también dentro del mismo municipio, al poder encontrar herramientas que nos muestren cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y cómo podemos fortalecerlas de cierto modo que nos genere un desarrollo económico adicional al que ya tenemos en el municipio. Aparte de que logramos identificar otros productos especiales que tenemos dentro del municipio, otras ofertas no solamente en el ámbito ambiental sino también gastronómico, turístico y agricultural. Importantísimo, de verdad estamos muy agradecidos y es importante que este tipo de espacios se sigan dando, sobre todo en estos pequeños municipios que a veces no contamos con los recursos necesarios para poder generar estos espacios tan importantes para que el desarrollo económico local en realidad se dé y podamos hacer partícipes a toda la cadena productiva del mismo municipio.